En verdad, ¿cómo será vivir ahí con las monjas? Yo tengo muchas ganas de conocerlas. Dentro de mi familia, si yo me convierto en religiosa, sufrirían todos. ¿Qué hago yo sin ti? Hay que ponerse un uniforme, porque vais a empezar a ser aspirantes. No me gusta llevar un uniforme. No os vais a entregar vuestros móviles. Casi me da algo. Me puse a llorar, dije, no. Algún día me tendrías que dejar vuero. Un poquito de tabujera. En shock y asimilando las dosas. Una cosita, una cosita. Poner los zapatos. ¿Y vosotras queréis ser mojas? Estamos en un momento de búsqueda interior. Estamos chicas normales como vosotras, que tenemos la inquietud de vida religiosa. Te veo muy de moja, tía. Pues me estás juzgando. ¡Piraña! ¡Piraña, piraña, piraña!